Hechos que crecen con el tiempo Lugares marcados por los recuerdos 200 años de independencia presentes en los viajes a la memoria Al terminar el siglo XIX y empezar el XX Los campos colombianos estaban salpicados por la sangre de los combatientes de la guerra de los mil 10 Y la población se sentía cansada de confrontaciones y ansiosa de la llegada de nuevos tiempos de progreso Colombia era un país sin carreteras que se movía a través de los ríos Y por los caminos reales construidos durante la época de la colonia La gente del común desconocía los avances de la ciencia y de la tecnología Que irrumpían en los principales centros urbanos de otras partes del mundo Y estaban fuertemente aferrados a sus creencias ancestrales El 17 de enero de 1909 Los pobladores de Santa Rosa de Viterbo Un pequeño pueblo de Boyacá Sintieron llegar un extraño artefacto que se movía veloz Y hacía un ruido infernal Era el presidente Rafael Reyes En su carro oficial que anunciaba la llegada del futuro Iván Lalinde es un viajero que ha recorrido el país en el ejercicio de su labor como periodista Y como protagonista de campañas publicitarias Conoce palmo a palmo el territorio colombiano Y ha vivido el asombro al llegar a regiones lejanas Donde no tienen noticias de lo que ocurre en el mundo He tenido la fortuna de recorrerme gran parte de nuestro país De viajar por las costas, las montañas, los llanos, selvas y desiertos Las zonas más turísticas y las más inhóspitas Soy un afortunado Y lo recibo como un regalazo de la vida Pero más afortunado soy Cuando de un momento a otro Me topo con una historia de la que no tenía ni idea Y que tiene que ver con lo que más me apasiona Los viajes Jamás había oído hablar Del viaje del general Rafael Reyes Y me interesa conocer más acerca de esta historia La historia de aquel viaje del presidente de la república A bordo del primer automóvil importado por el estado Su llegada a la población donde nació La reacción de la gente Y el recuerdo elaborado más de 100 años después Lo apasionan Y lo llevan a plantear este fascinante viaje a la memoria De lo que podría llamarse Los orígenes del progreso Este viaje estuvo rodeado de datos Leyendas y anécdotas La gente habló de sus recuerdos Y de cómo los habitantes de la época Recibieron a su presidente montado en un aparato misterioso Todo el mundo pues era preocupado Porque pareciera que fuera por allá un monstruo O algo que no se había visto acá Los datos certeros Validados como históricos Nos los dieron los investigadores Eutinio Reyes Javier Ocampo Ricardo Mota El análisis de los caminos de entonces Lo hicieron el periodista José Alvear Sanín Y la arquitecta María Leonor Meza Las evocaciones personales y familiares Fueron de don Ernesto Duperli Al ver todos los caballos Un carro haciendo ruido Y todo eso Se asustaban La gente se asustaba Manuel Martínez Y Edilberto Granados Cuando llegó Santa Rosa La gente alborosa La felicidad De toda esa gente Viendo esos animales Con ellos pudimos hacer Este viaje a la memoria Cuando la mañana empieza a salir el sol Las flores sonríen con su luz y su calor Salgo a la lomita a calentar mi corazón Y escuché, les cuento lo que pasa alrededor Y escuché, les cuento lo que pasa alrededor Nacen los gatitos Nacen los chivitos Paren las perritas Y nace el picaflor Sembramos las papas El frigo, la alberca El maíz y el trigo Y nace una canción Boyacá Que tierra tan hermosa Siempre la he tenido en mi mente Como una de las regiones Más espectaculares del país Por sus paisajes Por su historia Y porque definitivamente La cultura del altiplano Cundiboyacense Es muy diferente a la mía Que soy paisa La noche y el día Lo blanco y lo negro Gobiernan la vida Tunja Tunja siempre la he visto como una ciudad ilustre De mucha cuna Y mucha historia Pero solo he estado en ella De paso Aquí llegué A buscar personajes Que me ayuden a armar El rompecabezas Del viaje de Rafael Reyes La figura de Rafael Reyes Está en el centro De este relato Y por eso Iván quiere empezar su viaje Por la reconstrucción De la vida De este personaje De nuestra historia En Tunja Visitará a uno De los descendientes De Reyes El historiador Eutimio Reyes Y al académico De la historia De Boyacá Javier Ocampo Cuéntame esta historia Desde el comienzo De vida Del general Rafael Reyes Pues él nació En una vereda De Santa Rosa Llamada Cuche A la muerte de su padre La familia quedó Muy pobre Inclusive Fue maestro de escuela Tenía hermanos medios Estaban en Popayán Y eran prósperos Tenían La famosa Comercio De la quina Y del caucho Y la productora De quina Eran todas las selvas Amazonas Y él se fue Para allá Y él se fue allá Precisamente Con los hermanos Y se internaron En todos los ríos Del sur Y llevaron colonos Llevaron obreros De Santa Rosa De Popayán Llevaron mucha gente De la costa atlántica De los santanderes Era todo un colonizador Era un colonizador completo Que los indígenas Eran antropófagos Tenían costumbres Salvajes Y él fue civilizándolos Lo guiaron Por las selvas Fueron los baquianos Quien lo fueron guiando Por el Putumayo Por todos los ríos Del sur Ahí donde él Se hace importante Te dedicó mucho A que Colombia Conociera esas tierras Y se casó en Popayán Con doña Sofía Ella De la alta aristocracia De Popayán Ella de mucha importancia Hizo que él tuviera Conexiones A él le gustaba La milicia Y actuó Dentro del partido Conservador En defensa del gobierno Y actuó En la guerra De 1885 Ahí fue donde Se lo conocieron Mucho ya General Entra la vida militar Y fue grandioso En la vida militar Rafael Reyes Entonces ya Lo ven como Un gran líder Carismático Ante las masas populares Y lo nombran senador Y él hace parte En la redacción Y discusión De la constitución De 1886 Además de haber sido Un militar exitoso Empresario De la quina Y del caucho Rafael Reyes Fue delegado Por el gobierno nacional Para representar La república En Inglaterra Francia Estados Unidos Y Panamá Y de ahí entonces Ya lo mandan A cumplir misiones Lo mandan Como embajador A Francia Comenzó él A observar A conocer La construcción De los ferrocarriles Las carreteras Y comenzó Él entonces A codearse Con vaqueros A codearse Con industriales Con comerciantes Él fue como Una esponjita Él fue a ver Todo el desarrollo Que había en Europa Y recogió Todas esas experiencias Que estaban en Europa Y las asimiló En 1898 Él hubiera podido Ser presidente De la república Miguel Antonio Caro Consideró Que debería ser San Clemente Para poder Dominar Si Rafael Reyes Hubiera estado Presidente Tenga la seguridad Que no habíamos tenido La guerra más terrible En la historia De Colombia A los mil días En una sola batalla Del palo negro Fueron 8500 muertos Ni tampoco Se hubiera dado La dolorosa pérdida Del canal de Panamá En 1903 Cuando él regresa Ya consideraron Los dirigentes Que era la persona Para gobernar Ganó las elecciones En 1904 Y corresponde 5 años El llamado Quinquenio El Quinquenio de Reyes Y es precisamente Cuando él Dice nada De política Trabajo Y más administración Empresa Hagamos empresa Él era un empresario Y tomó A Colombia Como dentro De una empresa Por ello Él consideró Importante Comenzar Prácticamente Llevar el país Hacia un desarrollo Pues él comenzó La modernización La modernización Ricardo Mota es un abogado e historiador que hace parte de la Academia Boyacense de Historia Ha estudiado el Plan de Ordenamiento Territorial Que es uno de los programas que caracterizó la administración de Rafael Reyes Y que al mismo tiempo es clave para entender la decisión de que Colombia ingresara a la modernidad A través de la creación de carreteras Pero recibió un país en la ruina después de la Guerra de los Mil Días, ¿cierto? El país acaba de tener una dura contienda de las guerras de los Mil Días Liberales y conservadores estuvieron luchando por el poder y por una guerra civil de tres años Esto conllevó graves problemas, déficits fiscales, la gente no trabajaba en el campo La llegada del general Rafael Reyes representó ahí sí la verdadera regeneración en ese momento En otras palabras, logra unificar todo el país Rafael Reyes tenía la idea de que Colombia no puede vivir en pobreza Porque tiene tantas riquezas Entonces tenemos que hacer de una Colombia con gran producción Y llegar al mundo con las exportaciones El Congreso no le aprobaba ninguno de sus decretos de urgencia Porque el país tenía muchas necesidades Pero el Congreso le fue adverso completamente Y tuvo la necesidad de darle un golpe de Estado al Congreso Y nombrar una asamblea constituyente Integrada por banqueros, por comerciantes, por gente de plata ¿Qué es lo que más se puede recordar de ese quinquenio? Quizá una de las cosas más interesantes del general Rafael Reyes Es el inicio a promover obras públicas Entre ellas carreteras y la finalización de muchos ferrocarriles Que sus obras habían sido frustradas por la guerra en los mil días Otro tema muy interesante Se desmontan los Estados soberanos Que en ese momento eran nueve departamentos Y nueve departamentos que representan la tradición de Estados soberanos de 1885 Por lo tanto, Reyes hace una división territorial supremamente interesante Se expieren las primeras leyes en 1905 En la cual se crean nuevos departamentos Después en 1908 se siguen creando más departamentos Y el general Reyes, si no satisfecho en materia de la división territorial Finaliza en 1909 con la creación de 34 departamentos Logra gestar que cada capital sea convertida en un departamento Después de la guerra de los mil días El panorama en asuntos económicos era desolador Rafael Reyes emprendió la construcción de vías Apoyó los nacientes ferrocarriles Y reorganizó administrativamente el país Su quinquenio estuvo marcado por el afán de progreso Y por la constante oposición del Congreso a sus iniciativas Reyes sí decía No podemos tener progreso si no hacemos vías de comunicación Estos caminos que tenemos Tenemos que combatir en carreteras El país tiene que entrar al mundo moderno Y una de sus propuestas era que se iniciara Abrir la primera carretera moderna del país Porque Colombia a finales del siglo XIX Contaba solamente con ferrocarriles Pero con algunas frustraciones en su construcción Los ferrocarriles muchos no terminaron sus construcciones Y realmente la gente no tenía todavía el progreso económico Para sacar sus productos ¿La primera carretera que se hizo cuál fue? La primera carretera fue la central del norte Ahí estaba un camino Que era el camino real El camino de los indios Los hipas de Bacatá y los saques de Tunja Era ese camino real Hoy es posible pensar en la rapidez Como una característica de los tiempos modernos Sin embargo La lentitud marcaba el paso de los acontecimientos A principios del siglo XIX El periodista e investigador Del desarrollo del transporte en Colombia José Alvear Sanín Se reúne con Iván en medio del paisaje Que evoca tiempos pasados de nuestra historia Luego La arquitecta e historiadora María Leonor Mesa Le hablará de los incipientes caminos de la colonia Que quedaron como huellas de memoria En la que se conoció como carretera central del norte Este puente del común ¿Qué tan importante es en la historia de nuestras carreteras y de nuestras vías? Iván, este es un hito en la historia de Colombia Esta es la primera grande obra pública del virreinato por fuera de las murallas de Cartagena Tenía el propósito de ser como la puerta de entrada a Bogotá para los que venían del norte Hasta hace unos 30 años todavía por aquí Cruzaban los buses y los automóviles ¿Para ir a toda? Para ir a Chía y todo eso ¿Esto era parte de la famosa carretera central del norte? No, esto no era parte Esto era muy anterior Entonces como era el puente que existía Lo involucraron ahí Este señor empieza a pensar en la carretera a su pueblo Él piensa en volver a su tierra como un gran realizador Y se le ocurre que la carretera Ahí sí van a ser una carretera de verdad Va a ser la carretera central del norte Que va a salir por el antiguo trazado Que viene desde los chipchas de Bogotá a Tunja hasta el norte de Boyacá Va a ir esa carretera Estos caminos que llamamos con mucha generosidad caminos reales Eran unos andurriales espantosos que no tenían sino pantano Y a medida que los animales se movían Cada vez eran más profundos Más trocha Y están llenos de desniveles Y de toda clase de obstáculos Ellos morían todos los días en esos caminos Se quebraban las piernas, las patas Eso era el espanto Los caminos de duraduras realmente lo que buscaban Era comunicar poblados Esa era la esencia ¿Comunicarlos para qué? Pues para el intercambio comercial Para el intercambio de información Para que llegara la información también del extranjero a nosotros Que eso también fue muy importante Y eso también ayudó al progreso de estos poblados Que estaban comunicados por estos caminos Ese era el único medio de comunicación Los poquísimos volúmenes de carga Se movían a lomo de mula o a lomo de buey Las cargas eran muy pequeñas Se cargaba muy poquito Es decir, en la colonia Y en el primer siglo de nuestra vida independiente La gente prácticamente no se transportaba Lo normal era nacer y morir en el mismo pueblo Un viaje de Bogotá a Medellín Era algo pues para escribir un libro El tipo que hacía ese viaje Escribía un librito cuando regresaba Este camino es muy importante Porque a lo largo No solamente del camino que nos lleva De Santa Fe de Bogotá A Santa Rosa de Viterbo Sino un poquito más allá Está la famosa Ruta Libertadora Ellos los hicieron con el buscar el camino ideal Para precisamente llegar aquí Al Puente Boyacá Adelantándosele a Barreiro por otro lado Y cogerlo de sorpresa Entonces esta ruta Que ya la podemos denominar Que este camino hace parte Esa Ruta Libertadora Tiene unas huellas muy importantes Para la historia de Colombia Que es importante nombrar Estamos aquí en el Puente Boyacá Que esta es una huella La más importante de este camino Es un monumento Porque aquí se libró la última batalla Está la casa histórica Que está en una población vecina Aquí es Ventaquemada Donde se dio el parte de victoria Final de esa batalla Que lo hizo el general Sublet Dictado por Simón Bolívar Y ahí se firmó esa parte de batalla Si seguimos ya Digamos avanzando hacia el norte Bueno llegamos a Tunja Pues Tunja es la capital de Boyacá Ahí hay sitios muy importantes Donde estuvo Bolívar Estuvo en el Alto de San Lázaro Divisando el territorio Otra huella María Huella Digamos que también es importante Que es la casa de Casilda Zafra La que le regaló el potro Paloma Bolívar En la ciudad de Santa Rosa de Viterbo Donde nació Rafael Reyes ¡Viva ladad! ¡Viva la verdad! En 1907 se hace la carretera 180 kilómetros de carretera de Bogotá hasta Santa Rosa de Viterro, su ciudad natal La planea y en el año de 1907 el ministro de Obras, Francisco Paula Manotas dicta un reglamento para las especificaciones de la carretera lo copió de algún libro de ingeniería francés probablemente y le da unas especificaciones iguales a las que tenía los caminos en Europa Es una belleza de carretera En el papel En el papel Él quería que llegara hasta Cúcuta para conectar a Colombia con Venezuela La propuesta del lineal Rafael Reyes era reactivar comercio hacia Venezuela y convertirse en un sector nuevo empresarial Pensamiento pues desde luego un poquito utópico en ese momento porque en Colombia no había 12 automóviles cuando Rafael Reyes empieza a hablar de su carretera Esa carretera se inicia y el ingeniero jefe es un señor Cantini que también es famoso por algunos edificios que construyó en Bogotá 1400 obreros de pico y pala divididos en 48 cuadrillas y seis meses después seguramente por dificultades presupuestales ya iba reducida a 650 la plantilla Los topógrafos eran los burros echaban un burro adelante y el burro va buscando el declive por donde iba el burro iban abriendo la carretera Esa carretera era como muy curva Esto estaba lleno de curvas porque esto seguía las curvas del terreno Esta carretera va a ser una carretera macadamizada El macadam consiste en que primero cogen una capa de piedras la apisonan luego le echan grava y luego le echan arenisca y pedruscos y luego le pasan un rodillo en época tirado por caballo y forma una superficie un poquito convexa para que ruede el agua y esas carreteras entonces permiten circular más bien rápido y sin tantos sobresaltos Y en año y medio construyeron la carretera y él vino a inaugurarla trajo su primer automóvil y eso fue espectacular ¿Y esa carretera qué características tenía? No viajaban tantos automóviles sino eran carros de bueyes y tal cual automóvil para que iba la gente especial Yo conocí esa carretera y de niño mi padre me llevaba a Bogotá se gastaban 10 horas desde Duitama hasta Bogotá Esa carretera era serpenteada y angosta y polvorienta eso llegaba uno a Bogotá completamente uno maltecho, lleno de polvo uno terrible eso llegaba uno enfermo Los choferes, los conductores de esa época eran los terratenientes que tenían sus carros y eran los pasajeros y ellos iban por los pueblos despacio y tenían amigos en tiendas en los pueblos entraban y se ponían a tomar cerveza o chicha En las tiendas de paso, en las que había orillas de carretera Los pasajeros tenían que esperarlos y un chofer en esa época era un señor muy admirado como hoy un viajero a la luna ellos los miraban, los tocaban y ellos siempre iban en sus carros con una querida al pie la mejor pasajera se la llevan ahí y muchas veces por ir coqueteando se salían de la vía y había accidentes Bueno, todavía pasa eso, seguro Dentro del imaginario colectivo tenemos la idea de que Reyes hizo la carretera central del norte no, Reyes la inició pero nunca, una carretera nunca se acaba porque la carretera a medida que avanza el país necesita ensanches Va generando necesidades Hay que ensancharla, después hay que pavimentarla Las carreteras son una obra eterna ¿Cómo era Tunja antes de la carretera? Tunja antes de la carretera era una ciudad muy estática porque Tunja fue muy importante en el siglo XVIII aquí era la harina la harina de Tunja se daba a todo el país por el trigo, ¿sí? Era un pueblo pastoril, ¿no? un pueblo que se movía por el aspecto religioso Era tierra también de encomenderos o sea, dueños de la tierra unos pocos Cuando llegó Reyes, era una ciudad muy estática muy pasiva Muy encerrada Muy encerrada Reyes le dio importancia a la modernización de Tunja ¿Qué pasó con esta carretera? ¿Qué fue lo que generó en esa región, Ricardo? Al abrir esta carretera central del norte pues va a ser algo muy interesante porque hace un comercio muy importante en lo que va a ser Boyacá y Bogotá que quizá había estado un poco aislado por la misma falta de comunicación logró promocionar que algunas personas de Boyacá viajaran, estudiaran en Bogotá promocionaran sus productos intercambio, inicio de intercambio de turismo La grandeza económica para Tunja y para Boyacá fue grandiosa porque realmente ahí comienza esa idea del corredor industrial Por ello la carretera que considera que fue la que dio ese proceso La que despertó toda la región Toda la región hacia el progreso industrial Y a partir de eso pues Boyacá se integró, dijéramos a la economía del país Usted sabe que las vías de comunicación las carreteras son las arterias por donde dinamiza un país dinamiza una región su economía Y esa fue la ventanita que nos abrió el General Reyes En su búsqueda del rastro de Rafael Reyes por las actuales vías terrestres del departamento de Boyacá Iván se detiene a indagar sobre los autos de la época Don Ernesto Duperli Nieto del también llamado Ernesto Duperli quien fue uno de los primeros importadores de carros a Colombia Le habla de esa tradición familiar y le aporta nuevos elementos a la investigación Yo quiero que usted me cuente un poquito quién era su abuelo Mi abuelo vino de Jamaica Él viene de toda la familia Duperli de Jamaica que antes de eso vinieron de Francia Vinieron con fotografía porque eran todos fotógrafos Y mi abuelo Ernesto aparte de la fotografía era una persona sumamente inquieta principió a importar bicicletas importó escopetas ¿Y trajo el primer carro en 1903? Trajo el primer carro que era un Cadillac lo trajeron de Estados Unidos ¿En qué lo trajeron? Vino en buque llegó a Barranquilla en Barranquilla lo embarcaron hasta La Dorada pero como el río más arriba se hace muy pando entonces tuvieron que embarcarlo nuevamente en unos planchones más pequeños hasta La Dorada y de ahí el vehículo estaba desarmado entonces lo llevaban a lomo de mula como pudieron por toda la trocha hasta que yo llegó aquí a la ciudad de Bogotá y entonces ahí el mecánico principió armarlo ya como se debía vino también con su gasolina que venía en latas de cinco galones una vez armado el vehículo lo sacaron a darle una vuelta por todo lo que Bogotá de ese entonces era calles muy rudimentarias todas destapadas no habían sino carricoches jalados por caballos y entonces al ver todos los caballos un carro haciendo ruido y todo eso se asustaban la gente se asustaba su abuelo trae el carro ¿y para qué lo trae? él pensó que podía volverse un buen negocio y así lo fue porque ya a otros entonces les interesó el carro y entonces ya el general Reyes pidió que le importaran un carro a él entonces se lo trajo ¿y qué carro le importó al presidente Reyes? pidió un botón ¿es francés? debe ser francés por el nombre el abuelo iba hacia Tunja porque ya la carretera medio estaba principiándose a hacer se llenó de valentía y se fue en su carro y los muleros cuando iban por ahí le tendieron un rejo los muleros eran todos los que tenían sus coches tirados por caballos que transportaban gente cuando vieron que esto podía ser una competencia para ellos y apenas se pasaba lo cogió por la garganta y lo tumbó se cayó del carro y lo han podido degollar perfectamente ¿y logró vencer la enemistad con los muleros? sí ya después ellos vieron de que era imposible competir con el modernismo y ya para esa época años más tarde ya creo que los Pradilla importaron unos carros y montaron una empresa de taxis usted conoce esa carretera yo cuando era niño en los años 35 en adelante íbamos mucho a Boyacá porque un tío mío tenía una finca allá y el viaje lo hacíamos por una carretera totalmente destapada echábamos 8 horas o 9 horas a Sotaquirá llena de curvas había un sector que llamaban las vueltas del diablo ahí en las vueltas del diablo me acuerdo que principiábamos a contar eran 7 vueltas que eran así las curvas tremendas y mi tía para no tener que estar parando tanto llevaba unos tarros y ahí vomitábamos porque los mareábamos todos entonces no era sino abrir la ventana y desocupar el tarro y estaba listo para el otro y la velocidad era más o menos unos 40 kilómetros por hora no se podía andar más rápido y una carretera angustica llena de polvo me acuerdo que el carro llegaba ya gris de polvo el viaje del general reyes aquel 17 de enero de 1909 desde santa fe hasta santa rosa de viterbo fue un acontecimiento que acaparó la atención del país se trataba de enviar un mensaje de optimismo y orgullo con el cual se inauguraba una nueva etapa en la vida de la república y la gente recibió el mensaje de muy diversas maneras por un lado estaba el deseo de superar las secuelas de las guerras del siglo anterior y por otro persistía el atraso de una gran parte de la población que seguía dominada por el miedo a lo desconocido cuando en 1909 él trae el carro me dijo voy a inaugurar la carretera por mi trago un Cadillac eran los más antiguos se dice que era un Renault traído de Francia Rafael Reyes fue embajador en Francia y por lo tanto le fascinó esos carros para la época era sumamente novedoso el 12 de enero el general Rafael Reyes a través del telégrafo manda un decreto presidencial y a través de los comandantes y inspectores de policía de todo y acá da una directriz importante para el gigantesco viaje que iba a hacer en su carro cosas hasta muy curiosas muy folclóricas decía que la gente no debería dejar atravesar perros o guardarlos el decreto ordenaba muchísimas cosas ordenaba disciplina a la gente que se hicieran a un lado sacar del presupuesto algo de dinero para brindarles comida la gente estuviera muy tranquila mirando ese posible desfile que iba a pasar desde la caravana presidencial de igual manera había pasos de la carretera un poco difíciles había unas curvas que todavía faltaba por construir algunos puentes en fin ordenaba que se instauraran unas banderas rojas pero no por el partido liberal sino para que el automóvil disminuyera esa velocidad y fuera con más seguridad pero entonces como así que la caravana presidencial me imagino que iba a ser una romería pero pues no toda la zona estaba poblada como era conformada esa caravana Ricardo el general Rafael Reyes venía acompañado del ministro de obras públicas Nemercio Camacho de su yerno Carlos de Valenzuela de su hija Nina de Valenzuela y de un pariente de apellido Reyes de unas 4 o 5 personas que venían en ese automóvil Don Luis La Rota que era el chofer del general Rafael Reyes era un ídolo a él primero lo enviaron a Francia para aprender a manejar un carro porque no había más y es un piloto dijéramos experimentado el general Reyes lo escogió porque era turjano los periódicos daban cuenta del viaje del presidente salieron de Santa Fe muy temprano cuando el reloj de la catedral marcaba las 6 en punto de la mañana llegaron a Chocontá a las 7 de la mañana y luego se internaron en la región boyacense para llegar a las 10 y 30 a Tunja en medio de la admiración de los pobladores la caravana continuó y a las 12 del día cruzaron la población de Duitama poco después cuando el reloj de la iglesia anunciaba a las 12 y 15 de la tarde hizo la entrada triunfal a su pueblo natal Santa Rosa de Viterbo viajaron en total 6 horas y 15 minutos cuando llega al puente Huayacá promedio de 10 y media de la mañana había también un gran arco y mucha población de de Zamacá y Villa Leva le dieron el recibimiento cuando llega a Tunja es totalmente una fiesta de celebración las damas que hacían a veces calles de honor con sus respectivas flores le dan vivas al presidente participa el gobernador participa el obispo Maldonado Calvo participa los colegios el batallón hay desfiles militares era una celebración en ese momento era una fiesta para Huayacá una fiesta que hay que recordar cuando la gente veía el carro hubo gente que se desmayó gente que se ponía nerviosa se escondía como que cuenta la historia oral de eso hay cosas sumamente curiosas porque había gente y especialmente alguna gente del campo pensaban que ese carro era un ser vivo te tocaba mirar de que material era el carro los niños detrás del carro y cuando pitaba el carro todos a correr parecía que fuera terrible llegó el monstruo llegó el monstruo eso le dieron connotaciones de espantos del ruido del carro del diablo que era el que echaba chispas se dice que cuando fue estacionado de Santa Rosa de Viterbo algunas personas le pusieron pasto a ver si de pronto el carro se alimentaba de pasto hay un pequeño incidente entre Tunja y Viterbo no se sabe si el carro se salió la vía o algo pasó y cuando llegan a la población de Paipa el ministro de obras públicas Nemesio Cabancho se asusta del incidente que hay y le dice al Irán Reyes que tiene que regresar inmediatamente a Bogotá porque hay asuntos pendientes de su despacho pero hay gente que dice que no es una excusa porque pensaba que iba a haber de pronto un accidente trágico o algo y Nemesio inmediatamente se baja el carro y dice me voy para Bogotá señor presidente tengo que gestionar agotar asuntos urgentes en mi despacho ahí cerquita Tiva Sosa el carro se varó ahí quedó el carro imagina usted en esa tierra ni saber qué hacer entonces Tiva Sosa tenía un técnico estos mecánicos que son de mucha cuestión pero saben mucho entonces arregló el carro eso fue una alegría en Tiva Sosa cuando arregló el carro y entonces fue cuando él llega hasta Santa Rosa su tierra su tierra natal dicen que la llegada a Santa Rosa de Vitero fue grandiosa lo importante de ese viaje es que el mismo presidente de la república haya inaugurado la carretera ¿no? emprendiendo ese viaje tan pesado ¿no? tan lleno de peripecias después de todo lo que uno oye lo que pasó el acontecimiento que fue eso fue como la vuelta a Colombia cuando llegaba a todos los municipios del país pues llegaba ese carro a verlo ¿por qué no está bien documentado? ¿por qué está tan desdibujada esa historia en nuestro patrimonio histórico? esta historia no ha sido documentada por nosotros los mismos historiadores las nueve generaciones conocen este viaje que hizo el general Rafael Reyes desafortunadamente tú sabes que el general Rafael Reyes abandona el poder con alguna presión de la clase política y dura más de 10 años en Europa y por lo tanto muchos de sus opositores trataron de olvidar y de borrar sus inversiones fundamentales cuando él regresa a Europa un año antes de morir en 1920 vuelve a recorrer esa carretera le da tristeza porque no ha avanzado lo que David le había propuesto hacia Cúcuta y saca una frase muy interesante dice si los ladrones hicieron mucho ¿qué han hecho los honrados? a esta tierra le dedico mi cantar es un recuerdo que le tengo que dejar a esta tierra le dedico mi cantar es un recuerdo que le tengo que dejar a esta tierra tan sencilla y tan hermosa un pueblito boyacense que se llama Santa Rosa a esta tierra tan sencilla y tan hermosa un pueblito boyacense que se llama Santa Rosa hay sus paramor lo adornan con su monte las colineras los ensulben de trigales y después de oír todas estas versiones del viaje de reyes viajo a su pueblo natal Santa Rosa de Viterbo a ver qué tan ciertas son todas las historias y qué tan fuerte es el recuerdo del general Reyes en su tierra a esta tierra le dedico mi cantar es un recuerdo que le tengo que dejar ay Santa Rosa lleve el nombre de una flor lleve el nombre de una santa un pueblito amañador ay Santa Rosa lleve el nombre de una flor lleve el nombre de una santa un pueblito amañador que pueblito tan lindo nunca lo había visitado apenas tenía una idea muy vaga de su existencia tan pronto llegué sentí esa energía de tranquilidad y buena vida de un pueblo donde evidentemente hay calidad de vida es ordenado y la gente vive feliz ellos están aquí bien muy buenos ¿no? sí señor la que hacen ustedes aquí normalmente del día sinceramente nosotros hacemos lo que nuestros padres nos enseñaron porque ellos nacieron acá en Santa Rosa de Itiervo y nos decían que teníamos que tener mucha fe primeramente en Dios y la Santísima Virgen y segundo que teníamos que ser unos buenos patriotas y aquí ¿qué se come? acá se come todo lo que ya está se come tamal se come papas la albeja toda la verdura la cabeza de oveja ¿y eso de la cabeza de la oveja es bueno? claro delicioso y el palo de arco que llaman el vino de tusa que llamaban ¿qué es el vino de tusa? pues la chicha ¿ustedes sienten al general reyes en su corazón? claro porque fue el primer libertador de acá de Santa Rosa del primero que conocieron de qué era un presidente porque no se sabía qué era un presidente un buen presidente y los padres de uno pues ellos le decían que en primer lugar inauguró una carretera porque acá todo era en caballos a pie de la gente porque nunca había un carro el primero que vino aquí a Santa Rosa el primero que vino acá en el carro en el carro y todo el mundo pues era preocupado porque pareciera que fuera por allá un monstruo o algo que no se había visto acá o sea imagínese en Santa Rosa Iván se encuentra con el dirigente cultural Manuel Martínez y con don Edilberto Granados ¿cuál era la importancia de Santa Rosa de Viterbo a comienzos del siglo XX antes de ese siglo y cómo ha llegado hasta ahora? Santa Rosa de Viterbo inicialmente era denominado el Valle de Miranda era un hermoso valle esto era habitado por los muiscas hasta que llegaron los españoles inicialmente los muiscas ocupaban estos territorios fueron llegando los españoles que a su vez compartían con los indígenas de esta manera se vino haciendo un asentamiento casi que en un 80% español y se vino a conformar como parroquia en el año de 1690 la creación como parroquia le dio el nombre de Santa Rosa de Viterbo haciendo homenaje a una santa que nació en Viterbo Italia a través de la presencia de los españoles los habitantes fueron culturizando fue un centro educativo muy importante con grandes colegios grandes educadores habían aproximadamente tres o cuatro tipografías y hacían los libros de la región las imprentas este era el camino que utilizaban los muiscas hace muchísimos años para trasladarse a los diferentes sitios y que después cuando llegaron los españoles lo ampliaron eso era el camino real el camino de la dura sí, claro después le dieron el título de camino real porque podría transitar por ellos cualquier persona que lo creyera necesario este camino sigue como ustedes lo pueden ver en las mismas condiciones de hace 200 años si Reyes no construye la central del norte estábamos caminando por esto gracias a él algo ha cambiado cuando Bolívar llegó del llano venezolano cuando Bolívar llegó del llano venezolano un momento clave también don Alberto de Santa Rosa de Viterbo la historia de Casilda sí una mujer extraordinaria aquí en este sitio en la época de la campaña libertadora tenía una fonda aquí donde le daba alimentación a los viajantes y les daba alimentación posada y también le recibía a las bestias y se la reponía cuando los animales se encontraban en muy mal estado tenía la fama de ser extraordinaria gorera y por ser entre comillas adivina soñó ella que una yegua que estaba en ese momento preñada iría a tener un hermoso caballo y sería para un gran rey un gran emperador y en esa ocasión pasó Bolívar por aquí y ella le dijo que había soñado eso y no más y así pasó el tiempo hasta cuando ya nació el caballo y ya se acercaba la fecha del 25 de julio de 1810 que era la batalla de el pantano de Vargas entonces ella le mandó el potro ya al general Bolívar con el esposo a esa batalla y él se acordó de todo toda esa premonición Bolívar Bolívar viendo viendo el potro vio que era un mensaje del cielo y le dijo a Rondón general salve usted la patria en ese instante de alegría y de victoria le dijo a uno de sus muchachos encílleme el animal se lo encillaron se subió sobre él y gritó con la energía de un general libertador a la carga y se ganó y hoy somos libres en Colombia gracias al caballo que le dio Casilda gracias al caballo que le dio Casilda y que después le entró victorioso como lo había soñado Casilda en las diferentes ciudades de América bueno pero además de Palomo también Santa Rosa de Viterbo es cuna de grandes personajes Santa Rosa de Viterbo es cuna de personajes importantísimos dos presidentes de la república cantidad de literatos de poetas de sacerdotes de militares y llegamos precisamente a Rafael Reyes este punto creo que poca gente la conoce ¿qué pasa en este punto? a ver estamos en otro de los sitios hermosos de la muy ilustre villa republicana de Santa Rosa de Viterbo aquí en este valle de Cuche que comprende siete veredas allí había una casa que era la casa de la hacienda de los reyes el 5 de diciembre de 1849 ahí nació Rafael Reyes y sus hermanos con el transcurrir del tiempo se dividieron vinieron las herencias vinieron las peleas dividieron la hacienda y destruyeron la casa paterna ¿en qué favoreció el presidente Reyes de Santa Rosa de Viterbo? podemos destacar que la carretera central del norte él quiso que llegara a su tierra y también trajo el primer carro que llegó a Colombia importado por el gobierno de pronto existieron carros privados pero del sector público fue el primer carro yo quiero que me hable de ese viaje que hizo el general Reyes hasta aquí hasta Santa Rosa de Viterbo ese fue chévere me imagino me imagino porque carretera bonita y carro nuevo cuando llegó a Santa Rosa la gente alborozada la felicidad de toda esa gente viendo esos animales tan jeros imagínense voy a ver esos tan jeros lejos al diablo que eso y cuando habían visto eso no se habían soñado pero ya después cuando vieron que no eran sino el excelentísimo señor presidente de la república hijo oriundo de este valle de esta ciudad de esta ciudad de Santa Rosa tan hermosa hombre se compuso se compuso la situación podemos imaginarnos un carro marca Fiat estilo automóvil descapotado era espectacular ver el carro y a su vez asombroso para la gente ver un aparato que no sabían si era un animal si era una máquina ese objeto no identificado digámoslo se escondían unos tendrían versiones no eso se trata de de Satanás o no eso se trata de un barco que aterrizó aquí eso se trata de algunos enviados del cielo cómo caminaba cómo era posible que los señores estuvieran en una plataforma y pudieran desplazarse después de todo ese alboroto de la llegada del carro aquí a Santa Rosa de Griterbo no quedó ni una tuerquita no le quitó nada para tenerlo como recuerdo bueno se dice que un rim de ese vehículo que llevó aquí a Santa Rosa como le parece un rim se conserva en una casa aquí donde los propietarios por tradición eran mecánicos lo del carro es un acontecimiento y fue un paso a la culturización de verdad bien bien interesante la culturización para este sector voy con la expectativa de encontrar la rueda del automóvil del general reyes cuando en la vida me hubiera inquietado saber cómo es un rim jamás pero esta vez sí lo quiero ver lo quiero tocar y quiero saber cómo está don Elías en este recorrido que estoy haciendo reconstruyendo el viaje del presidente reyes del general reyes nunca me imaginé que me fuera a encontrar con una de las llantas del carro por favor cuénteme la historia de esta llanta cómo llegó a sus manos en lo que me costa y lo que me contaba mi suegro que él era mecánico y el papá de él igualmente mecánico en 1909 cuando el general Rafael Reyes hizo la carretera central del norte él trajo el primer carro a Colombia y se vino estrenando desde Bogotá hasta Paz del Río a un sitio que se llama Santa Teresa allí el carro por el trayecto se varó en ese sitio y naturalmente que los únicos mecánicos que existían en esta región era el papá de mi suegro que se llamaba Antonio Vargas y allí fueron a traerlo de Santa Teresa lo trajeron para el taller de Santa Rosa de Viterbo y allí naturalmente que por los repuestos no lo pudieron reparar entonces él trasladó el taller ya mi suegro trasladó el taller a esta a esta casa aquí fue donde repararon el carro del general Reyes y aquí fue donde se trató de reparar el carro del general Reyes pero en vista de que los repuestos fueron muy escasos no se consiguieron entonces prácticamente se quedó en piezas no sé dónde estén las otras piezas sino que aquí se conservó esta llanta esta llanta tiene un valor histórico grandísimo entonces nosotros hemos tratado pues de conservarlo ahí pero de por los años pues naturalmente ha tenido un deterioro natural y tenemos ese pedazo descríbanme la llanta por favor bueno este tiene un rin metálico unos radios de madera parece que es de cedro y esos radios naturalmente de 1909 a esta época ya los años que tiene sin embargo este se desintegró y hemos tratado pues de conseguir mantenerlo y está en ese estado y la pueden restaurar claro se puede restaurar también esa es una prueba de que por aquí estuvo el presidente Reyes en su carrito claro es que el presidente Reyes que era de aquí naturalmente lo recordamos mucho porque fue uno de los presidentes que dejó muchas cosas para Santa Rosa y para Colombia y entre eso es la carretera central del norte me queda claro lo importante que fue tener en nuestra historia a un personaje visionario y vanguardista como el general Rafael Reyes quien gracias a su inquietud solo pensaba en llegar cada vez más lejos y nunca quedarse en un solo sitio y aunque la gente de la región bullacense parece haber olvidado el viaje que hizo en 1909 inaugurando la carretera central norte aún quedan los historiadores que han recogido testimonios de la época hasta reconstruir los hechos y también quedan personas que se niegan a olvidar con ellos pudimos hacer este recorrido por la historia uno de los más apasionantes de cuantos haya hecho en mi vida el país recibió la llegada del siglo XX como una oportunidad de convertirse en una nación próspera que olvidara de una vez para siempre los sufrimientos de las guerras por eso aplaudió a su paso a la comitiva del general Reyes que prometía progreso y bienestar la gente se siente orgullosa de saber que por esa histórica vía cruzó una vez un automóvil ruidoso al que le temían como al demonio pero que luego comprendieron que se trataba por fin del inicio de una nueva era en las vidas de los colombianos 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 Gracias.